Gracias por su presentación. Iniciemos ahora nuestra sesión de preguntas y respuestas. Usted hace referencia varias veces al término disrupción. ¿Pudiera explicar más a qué se refiere y cómo los ejecutivos deben ponerle más atención? Yo recomendaría a los ejecutivos comenzar haciendo claro a todos a su alrededor que es crítico para la salud de la organización identificar disrupciones lo antes posible y rápidamente desarrolla respuestas a sus posibles impactos. Los ejecutivos deben formar uno o más comités dedicados a identificar y formular las respuestas a esas disrupciones. Los miembros de estos comités deben estudiar todo lo que se pueda para entender los cambios que se avecinan. Existen muchas fuentes de información en diferentes medios. Yo veo fuentes sobre los impactos de nuevas tecnologías escritos por especialistas en foros, editoriales, obras, revistas y publicaciones en línea. La idea es que estos comités compartan todo esto con colegas y luego organizen conversaciones sobre qué hacer. Usted indicó que las personas hacen la diferencia en todas las transformaciones exitosas. ¿Por qué es esto cierto y qué puede ir mal al involucrar al personal en tareas de cambio? El problema básico es que no todos están abiertos al cambio ni son sensibles al impacto de disrupción y la necesidad de una transformación para mitigar impactos. Muchas personas se acostumbran a la estabilidad y no aceptan la necesidad del aprendizaje continuo y la curiosidad. De hecho, tienden a resistir los cambios. Como sugerir mi presentación, los directivos deben identificar y asignar a los proyectos de transformación a empleados que demuestren curiosidad, creatividad y agilidad con el talento necesario y franca disposición de cambiar. Usted mencionó la importancia de la globalización varias veces. Voy a hablar un poco más sobre en qué manera es tan importante la globalización ahora, quizá dándonos algún ejemplo. Por ejemplo, hay muchas maneras en que la economía mundial se ha venido interconectando. La innovación ocurre en lugares inesperados. Mucho del crecimiento de la economía mundial ahora ocurre en las economías en desarrollo. La tecnología para conectar consumidores y empresas se ha extendido. Permítanme darles un ejemplo interesante. La historia de Apple en el desarrollo de la manufactura de su nueva computadora Mac. Apple desarrolló su centro de manufactura en Texas, pero Apple pronto tuvo grandes problemas de escala. Todo el proceso requería la disponibilidad de millones de pequeños tornillos y suficientes empleados, decenas de miles, para ensamblar el producto final. Nadie en Estados Unidos podía proveer el volumen de tornillos que se requerían y nadie pudo hacer disponible los miles de empleados necesarios. Esto solo fue posible hacerlo en China. El producto final se vende ya alrededor del mundo, incluyendo Estados Unidos y China. Usted describió varias cosas que los gerentes pueden hacer para reforzar el enfoque hacia la creatividad de su personal. ¿Qué más nos pueden explicar sobre esto? Pienso que los gerentes y líderes necesitan aumentar el número de conversaciones con su personal sobre nuevas ideas. ¿Pudieran preguntar a los empleados cómo consideran que se puede incrementar el número de nuevas ideas? ¿Cómo compartir estas ideas con colegas y cómo ayudar a evaluar, implementar y mejorar las ideas de todos? Usted usó los términos cambio, continuo y disrupción. ¿Hay alguna diferencia entre estos dos conceptos? Sí. ¿Es el caso cuál es? ¿Y cómo deben los ejecutivos y gerentes distinguirlas, así como las respuestas organizacionales respectivas? Yo diferenciaría entre ellos en términos del tipo de cambio en cada caso. El primero se refiere al cambio tradicional y normal que requiere actualizar nuestras prácticas para diferenciarnos constantemente. Mientras que el segundo se refiere al cambio inesperado y sorpresivo que típicamente emana de presiones externas, como nuevas tecnologías, presiones globales y nuevas exigencias del consumidor. A medida que crecen de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba las presiones para hacerse más sustentables, ¿cómo pueden las organizaciones adaptativas incorporar aspectos disruptivos de tipo ambiental a sus estrategias de cambio? Por ello, todas las organizaciones deben incorporar eventos con la comunidad a sus estrategias para escuchar lo que esta comunidad exige y espera respecto a responsabilidad ambiental y social para poder satisfacer estas expectativas como un componente central de la competencia organizacional. Si los sistemas agrícolas de producción de alimentos son tan importantes y la fuerza laboral agrícola está contrayéndose, ¿cómo podemos asegurar que el desarrollo humano y financiero de este sector logre incentivar a los que todavía trabajan en esto, considerando el gran crecimiento de la fuerza laboral en otros sectores que es más digital en red y desarrollo de nuevos talentos? Considero que diversos esquemas de colaboración organizacional se estarán enfocando cada vez más hacia el redireccionamiento de recursos financieros, de información y capital humano para el sector agrícola, para que sus empresas se sientan valiosas y tengan los apoyos necesarios para adaptarse a los cambios disruptivos del medio ambiente, evitando que sufran por la reducción de rendimientos y precipitación anual o falta de financiamiento oportuno. ¿Cómo pueden las organizaciones mejorar su comunicación para hacer su toma de decisiones más participativa? Cada vez más las plataformas de medios digitales nos permiten lograr la participación de todos como parte del proceso de aprendizaje compartido. Esto también puede ayudar a reducir las brechas de creatividad que algunas personas de la organización sientan tener. ¿Qué papel juega la eficiencia en el actual ambiente de trabajo digital y cada vez más a distancia? Bueno, ser eficiente frente a disrupciones y sorpresas globales permite, primero y antes que nada, mitigar la acumulación de estrés, ya que las medidas de eficiencia y tiempo ahorrado nos libera tiempo para convertir creatividad en competencias. ¿En qué consiste la estrategia organizacional de sustentabilidad ideal? La estrategia organizacional de sustentabilidad ideal se enfoca hacia la sincronización organizacional con la dinámica de lo que se conoce como el triple objetivo, el cual se refiere a los componentes ambientales, sociales y económicos de la actividad productiva humana, mismos que no son sustituibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!